Bien, gracias a Yerian, Carolina y demás miembros de este magnífico equipo que nos permite llegar a ustedes cada día a través de este subprograma de mañana por el canal 10 de Telenor, siempre al servicio de su gente. Miren, para muchas personas en este país me imagino que estarán pasando por una situación grave en términos psicológicos. ¿Por qué? Cuando usted se pone a analizar el tema del caso Pulpo, el caso Coral, el caso Odebrecht, el caso de la lotería, diputado que acaba de ser apresado por narcotráfico en Miami, todas esas cosas, toda esa carga tiene que ser una carga sumamente estresante para cualquier ciudadano mínimamente honrado. Diría, pero bueno, este país, como dijo alguien en un comentario que tú leíste, Carolina, este país no sale de una. Nosotros tenemos aquí a una sociedad que resuma corrupción por todos lados. Nosotros tenemos una sociedad dañada, nosotros tenemos una sociedad podrida, incapaz de levantarse. Y yo me imagino que mucha gente estará sintiendo esa carga de pesimismo de que este país no puede avanzar, de que este país no va a llegar a donde debería llegar una nación joven en vías de desarrollo, con una sociedad que oscila de adultos entre los 18 y los 35 años de edad, que es la gran mayoría de la población dominicana. Y el que tiene de 18 a 35 es un emprendedor natural, porque la juventud siempre vive buscando nuevas formas de vida, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, yo siento que en este momento la República Dominicana tiene una situación de mucho pesimismo. Pero a la gente dominicana, a todo el pueblo dominicano hay que decirle que hay que ser optimista. Una vez yo hice un cuento acá de un padre que tenía dos hijos, a los que en un día de reyes le dejó a uno una bicicleta y a otro una caja de zapatos llena de estiércol de caballo. El de la bicicleta era muy pesimista y el que le regaló la caja llena de estiércol de caballo era muy optimista. Eran dos estrés moros, muchachito. Cuando el padre se levantó, le dijo al pesimista, ¿qué te regalaron? ¿Qué te dejan los reyes? Dice una bicicleta, pero, ¿y la usaste? Dice, no papi, estoy pensando, porque mira, me puedo caer, rompo un brazo, me puedo pelar. Si salgo ahí a la calzada a cogerla, puedo chocar a alguien. Si bajo a la calle, me pueden chocar a mí. Y entonces estoy como analizando el asunto de la bicicleta. Y entonces se voltea y le pregunta al optimista y le dice, ¿y a ti qué te dejaron? Dice, a mí me dejaron un pony, pero todavía no lo encuentro. Ahora, mira lo que tengo aquí. Pero hay un pony por ahí. O sea, la alegría del niño era totalmente diferente al otro muchacho, porque él tenía una caja de zapatos llena de estiércol de caballo, y él entendía que le habían dejado un pony, le habían dejado un caballo de regalo. Estaba feliz por eso, pero tenía que buscarlo. Pero estaba el caballo. Entonces, eso me lleva a mí a otras reflexiones. Miren, si hay una figura histórica en el mundo, no solamente latinoamericano, yo pienso que en el mundo, en el globo terráqueo, emblemática, y que hay que ver, que hay que verificar cada vez para aprovechar su conocimiento, independientemente de lo que mucha gente crea y piense de él, es Fidel Castro Ruz, el famoso Fidel. Mire, Fidel Castro Ruz desembarca en Alegría de Pío, en una embarcación, en una invasión a Cuba, siendo Cuba gobernada por Fulgencio Batista. El ejército ya tenía una delación previa. Se dice que alguien de México había delatado la invasión. Eso nunca se comprobó, ni tampoco se averiguó mucho, pero bueno, alguien debió haberlo delatado, porque lo estaban prácticamente esperando. Momentos, horas después de haber desembarcado en Alegría de Pío, el ejército de Batista quemó con una pal los cañaverales, donde se estaban organizando los revolucionarios. Llegaron 72 en ese desembarco, 72 personas, incluyendo a Camilo Cienfuegos, al Che Guevara, el propio Fidel, por supuesto. Y había allí un ciudadano que luego se convirtió en un enemigo acérrimo de Fidel que se llama Carlos Franqui. Le decían el traidor, le decían muchísimas cosas a Franqui, pero Franqui fue un revolucionario en principio, que luego se convenció de que esa no era su forma de hacer política y decidió otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que Carlos Franqui escribe, estando ya en Miami como exiliado cubano, escribe un libro que se llama Cuba, el libro de los doce. Y en ese libro, Franqui explica que en ese desembarco y en esa quema con una pal de los cañaverales por donde había desembarcado Fidel y su gente, encontró él, después que habían hecho el análisis de ver cuánto murieron, para no cansarle el cuento murieron 50, quedaron 12, no, murieron 60, 60 personas, quedaron 12 nada más. Por eso se llama el libro así, Cuba, el libro de los doce. Y no estaba Fidel dentro de los muertos y salieron a buscar a Fidel. Lo encontraron boca arriba, en medio de un cañaveral, boca arriba, acostado, con un fusil M1 rastrillado, con un tiro en la recámara ya, y el dedo en el gatillo, y el cañón aquí debajo de la barbilla. La cuestión era que Fidel parece que estaba pensando, si viene alguien del ejército o del gobierno y es que me encuentra, me mato. Sencillamente, esa era la idea, era suicidarse en caso de él. Pero quien apareció fue Franqui y le dijo, soy yo, soy Franqui. Bueno, está bien, ¿qué tú has visto? ¿Qué ha pasado? Y entonces Franqui le comenzó a explicar, y dice, mira, nada más hemos encontrado vivos 12 personas. Y le dijo, somos 12. Y dice, sí, pues ganamos la guerra. Ganamos la guerra. Franqui cuenta en su libro que él entendía, en ese momento él pensó que Fidel se había puesto loco. Producto de la debacle, de haber desembarcado y que lo quemaran a todo, y que de 72 invasores solamente quedaran 12, estamos hablando de 60 muertos, o sea, estamos hablando del 85% de los que desembarcaron muertos. Y con todo y eso él decía, ganamos la guerra. Y a partir de ese momento, Fidel se comprometió a ganar la guerra y lo demás historia. Estamos hablando aquí de una historia de optimismo. Estamos hablando aquí de que los seres humanos somos arquitectos de nuestro propio destino. Estamos hablando aquí de que si usted se acogota frente a las vicisitudes y adversidades de la vida, usted va a fracasar estrepitosamente. Estamos hablando aquí de que si usted no entiende que una caja de zapatos llena de estiércol de caballo es el pony completo, estamos fracasados. Usted tiene que entender que aun cuando seamos 12 podemos ganar una guerra. Esa es la idea de este comentario. La idea de este comentario es que independientemente de los grandes problemas, de los grandes males que tiene la República Dominicana, de esta corrupción que nos acogota, que nos choca, que nos avergüenza cada día, a pesar de todo eso, nosotros los dominicanos tenemos potencial para seguir adelante. Nosotros los dominicanos tenemos condiciones para seguir adelante. Y si no, yo le voy a recomendar que haga este ejercicio. Chequee cuántas cosas buenas hay en este país. Piense en Bahía de las Águilas, piense en el balneario de los patos, piense en el hoyo de Pelempito, piense en Naranjo Dulce, piense en el aguacate, piense en Quitaespuela, piense en San José de Ocoa, piense en Las Terrenas, en Cozón, en Playa Yapson, piense en Samaná, en Las Galeras, piense en gente que nos ha dado muchas horas de alegría, como Samy Sos, en un momento dado nos dio muchas horas de alegría. Piense en gente como... También estaba haciendo trampa en un momento. Tony Raful, por ejemplo, un magnífico escritor. Bueno, piense en todo lo bueno que tiene este país y piense que tenemos condiciones para seguir adelante y para hacer cambiar el pesimismo por optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias, amado. Vamos nosotros a una breve pausa. Seguimos con más acá en De Mañana. Vamos a la pausa. De Mañana.